Morris West Es considerado el escritor más leído de la historia de Australia, con 60 millones de ejemplares vendidos y más de 30 libros publicados. Geografía Morris West nació en Kilda, Victoria, Australia, y realizó sus historios secundarios en Christian Brothers College, Kilda. Ingresó a la Universidad de Melmour en 1937 y trabajó como maestro en Nueva Gales del Sur y Tasmania. Pasó 12 años en un monasterio de Christian Brothers, llegando a tomar los votos anuales, aunque sin realizar los votos definitivos. Trabajó en el servicio de inteligencia durante la Segunda Guerra Mundial. Dejó a Australia en 1955 y vivió en Austria, Italia, Inglaterra y los Estados Unidos. Volvió a Australia en 1980. Sus libros a menudo se han enfocado en la política internacional, el papel de la iglesia católica en los asuntos internacionales. En uno de sus trabajos más famosos, Las Andalias del Pescador, anticipó la elección de un papa eslavo. 15 años antes de la asunción de Carol Boitigua como Papa Juan Pablo II. En 1998, West publicó la novela Eminencia, donde nuevamente profetiza la llegada de un papa. En este caso es del cardenal argentino Bergoglio, el actual papa Francisco. Morris West murió mientras trabajaba en su escritorio sobre los capítulos finales de su novela, La Última Confesión, sobre el juicio y la prisión de Giordano Bruno, quien fue quemado en la pira por herejía en 1600. Bruno fue una figura por quien West sintió una gran simpatía e incluso identificación. En 1969, había publicado una obra de teatro titulada El Hereje, sobre el mismo tema. Un tema mayor al que obra de West se refirió fue si era moralmente responder con violencia cuando las organizaciones oponentes utilizan extrema violencia con fines perversos. De sus obras de ficción está La Luna de mi bolsillo, usando el pseudónimo de Julian Morris, Patíbulos en la arena, Kundo, el caso Orgagno, The Big Story, la segunda victoria, Mark Fearing Movisin, en 1958, también conocida como La Concubina, usando el pseudónimo de Michael East. El Abogado del Diablo, en 1959, El País Desnudo, en 1960, usando el pseudónimo de Michael East, La Hija del Silencio, Las Sandalias del Pescador, El Embajador, La Torre de Babel, Zudnis, El Verano del Lobo Rojo, en 1971, Salamandra, en 1973, Arlequín, Navegante, de 1977, reeditado por Nava Ediciones, en 2009, Proteo, sobre los desaparecidos durante el terrorismo de Estado, Los Bufones de Dios, El Mundo es de Cristal, Dios Salve su Alma, Cassidy, en 1986, Masterclass, Lázaro, el Maestro de Ceremonias, El Ojo del Samurái, Los Amantes, Al Final del Camino, Vanishes Point, en 1996, Eminencia, en 1998, La Última Confesión, en el 2000, publicación póstuma, De Drama, tenemos The Mass on Marius Melville, Prince of Pace, Trump is in the Dawn, Genesis in Judisville, El Ilusionista, El Abogado del Diablo, Hija del Silencio, El Hereje, El Mundo de Cristal, otros que no son de ficción basado en hechos reales como Los Hijos del Sol, Scandal in the Assembly, Abuse from the Raid, Mace Inscripciones, Adaptaciones Cinematográficas, Las Andalias del Pescador, Si no estoy mal, les dejaré en la descripción, para que puedan ver o no, Esta película, que es protagonizada por Oliver Queen, en lo personal, no supera la obra, Pero tampoco se queda atrás, está en casi el mismo nivel de lo que es la obra escrita con la película, También El Abogado del Diablo, que si no estoy mal, fue protagonizado por Ken O'Reeds, El País Desnudo, The Second Victory, Dios salve su alma, Aquí hay otras referencias, que nos da Wikipedia, para más información sobre el autor, Fuera, que algún día, algún rato, para hacerlas, verlas un poco más a profundidad, No soy buena en reseñas, así que decidí hacer una lectura sobre lo que es Wikipedia, Y recomendarles los libros de este autor, son muy buenos, Yo me he leído ahorita tres, como son Las Andalias del Pescador, El Embajador, Y el caso Orgagna, que acabé de leer hace una semana, más o menos, Entonces, para que ustedes lo puedan ver, hice una referencia, En la cual les recomiendo este autor, En el siguiente video, haré otra referencia a otro autor, Ya sea a Sven Hassel, o a Frederick Forsyth, Más que todo, que tengan en cuenta que hay buenos libros, Que no necesitan mismo ser bestsellers, Pero que en otra época, eran sumamente estudiados, Por el contenido, no solo histórico y político, Basado en lo que son conspiraciones, Y demás argucias, que siempre se dan en ese mundo, Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, En la época de la Guerra Fría, Entonces, por lo demás, hasta el siguiente video, Y me despido con todos, hasta luego.